Falta el gasoil, no es novedad. Usted dirá, bueno, ya lo sabemos a eso, ¿no? Aquí en Mendoza está un poquito más tranquilo hoy, aparentemente, con respecto a lo que fue la semana pasada. Fue muy difícil, pero en el norte del país la historia está definitivamente complicada. En el norte está muy difícil también en otros sectores productivos de nuestro país, porque lo que están manifestando los productores es que ya no tienen posibilidad de trasladar el resultado de la cosecha de un punto de la Argentina al otro. De hecho, durante este fin de semana estuvo hablando Horacio Salaberry, quien forma parte de la Cámara que nuclea a las asociaciones rurales. Él dice, la situación es muy complicada, necesitamos que haya una respuesta del gobierno lo más rápido posible. En el mientras tanto, desde el gobierno dicen, ya se soluciona, pero el problema completamente no está resuelto. Hay ocho provincias en el norte argentino, muy, muy complicadas. Hablemos del norte también ya la parte entre Río y Santa Fe, ¿no? No solamente el norte de Jujú y Salta. La parte entre Río y Santa Fe tiene una preponderancia muy fuerte dentro de todo lo que es la cosecha nacional, ¿no? Tucumán está siendo fuertemente afectada también. Nosotros en el área nuestra de Carvales, Buenos Aires y La Pampa, es un poco menor, digamos, la virulencia de esta situación, pero realmente estamos sumamente preocupados. Esto nosotros lo veníamos diciendo. Desde que se inició el conflicto en la invasión Rusia sobre Ucrania, ya empezaron los inconvenientes. Entonces, uno dice, mire, está pasando esto, vamos a necesitar esto, tomen conciencia sobre esta situación. Y el tema es que el problema está. Está en contacto con nosotros Raúl Castellanos, que es el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles. Raúl, gracias por atendernos. Tenga usted buen día. Gracias. Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, una situación muy complicada en torno al gas hoy. ¿Qué novedades tiene comenzando una nueva semana, después de una semana muy turbulenta aquí en Mendoza también, producto de este faltante? Sí, realmente estamos muy preocupados. Ya desde hace bastante tiempo, la situación no cambia, el problema no se soluciona, más allá de las promesas que eventualmente hagan los funcionarios de gobierno, incluso la empresa YPF en algún momento también prometió algo con respecto a esto. Pero lo cierto es que cada vez está más estrecha la entrega de gasoil. A nosotros nos preocupa mucho, nos preocupa mucho también la falta de previsibilidad. En el mes de octubre del año pasado, nuestra Cámara ya tuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Energía, en la cual hicimos conocer que había escasez en la entrega de gasoil. El plan no era grave todavía, pero nos preocupaba lo que podía ocurrir en el futuro. Luego de octubre volvemos a repetir esto en diciembre, y después en el mes de febrero, daba la impresión de que los funcionarios de Energía o no nos creían lo que estábamos diciendo, o bien no tenían una solución para dar. Lo cierto es que está en la fecha y con el paso de los meses el problema subsiste y se agrada. No hay, es así, es literal, no hay más gasoil. Hay, digamos, hay menos gasoil de lo que la demanda necesita. Eso está claro. También está claro de que, como anunció el jefe de gabinete, va a haber que importar más gasoil, ¿no es cierto? Porque no vemos otra solución. Lo cierto es que los anuncios se hacen y pasa dos días y la solución no llega. El jefe de gabinete dijo que algo así como que en dos o tres días el problema iba a estar solucionado. Nos parecía raro porque no dábamos tiempo para la logística. Pero bueno, ha transcurrido ya una semana y no vemos que haya ninguna mejora en la situación. Discúlpenme, ignorancia en el tema. Cuando hablamos de importación de este combustible, ¿cómo se, después, una vez que ya ingresa al país, ¿cómo se desparrama para cubrir el territorio provincial? ¿De qué manera? Bueno, se distribuye en la forma en que se está haciendo actualmente, ¿no es cierto? Por medio de camiones, generalmente. En algunos casos, por algún oleoducto. ¿Pero esto todo a través de YPF o intervienen otros agentes en este caso? No, no, no. Cada compañía petrolera abastece su propia red de la banderada. Por eso, digamos, la situación puede variar de un día para otro entre una compañía y otra compañía. Y cuando el Estado interviene y dice, vamos a importar más gasoil, ¿con qué seguridad lo dice? Si por lo que usted me marca, depende de cada petrolera que habilita más cupos, insisto en pedirle disculpas por mi ignorancia. ¿Cómo es que se importa más? Bueno, cada compañía petrolera tiene que importar lo que necesita, ¿no es cierto? Si bien el bien del gasoil es un bien escaso, está disponible. El problema que se suscita es que ninguna compañía quiere importar mucho gasoil porque hay una diferencia muy grande de precios entre lo que van a pagar por el gasoil importado y el precio al cual lo van a vender. En una palabra, es una importación a pérdida. Hay que pagar algo así como 230 o 240 pesos por litro por el gasoil importado, más la calidad positiva. Y venderlo después a un precio más bajo. Así que ese es el motivo por el cual esto se dilata y bueno, obviamente nadie está interesado en incurrir en esa pérdida. ¿Y la solución cuál es? ¿Habilitar el aumento? ¿Perdón? Digo, ¿la solución cuál es? ¿Habilitar un aumento en el precio del gasoil? Bueno, el aumento, digamos, los precios son libres. Sí. No están regulados. Pero en la práctica por una cuestión de competencia mientras no aumenta YPF no va a aumentar ninguna otra compañía por una cuestión de competencia. ¿No es cierto? Hay otro problema adicional. A nadie escapa la influencia que tendría un aumento tan grande en los combustibles con respecto a lo que es el índice pensionario. Claro. Agustina. Bueno, de hecho, la semana pasada el gobierno decide no autorizar un nuevo aumento en los combustibles. Hablamos específicamente de la nafta para no seguir haciendo presión sobre la inflación. Además, la otra pregunta es la siguiente. Cuando el gobierno decide que en este caso sería, por lo que usted explica, YPF, quien tiene que importar más. ¿Cuánto puede llegar a demorar ese procedimiento? Porque el gobierno viene diciendo desde la semana pasada que ya se soluciona mañana, pasado, por estas horas. Pero el problema subsiste. ¿Cuánto tiempo se puede llegar a demorar en esa importación que debe hacer en este caso el gobierno, Raúl? Yo no conozco los días exactos que esto tardaría, ¿no es cierto? Una comercialización de combustibles es bastante ágil, mundial, por una cierta cantidad de barcos que están circulando por distintos lugares del mundo y no disponibles para cuando alguien lo necesita. Pero, de todas maneras, no es dos o tres días, como dijo el jefe de gabinete, sino que es un tiempo un poco más prolongado. La duda nuestra no es tanto por dos días más o dos días menos, sino que realmente nuestra duda es si finalmente va a existir la voluntad de hacerlo, o sea, si las compañías realmente están de acuerdo en incurrir en ese costo o si es una expresión de deseos. Claro. Bueno, pero como usted bien decía hace un ratito, si lo hace YPF y si YPF empieza a dar respuesta a esta demanda creciente que hay últimamente, quizás sea un principio de solución, independientemente de lo que hagan las otras petroleras. Sí, lo sería, porque YPF tiene el 55% de participación en el mercado, así que la decisión de esa empresa, bueno, realmente es sustantiva. Pero bueno, hay que ver. Una pregunta, la última de mi parte. El tema central se ve en el norte y sobre todo con aquellos extranjeros que vienen a comprar el combustible, que entiendo acá lo consiguen mucho más barato que lo que se consigue en sus propios países, ¿no? Sí, es una situación que también nos juega en contra porque aumenta la demanda, porque los lugares, digamos, con fronteras cercanas, como puede ser el norte del país y también en algún momento se dio Mendoza, la demanda de chilenos, colirianos, paraguayos y brasileros, pesa fuerte sobre esas zonas donde hay una demanda muy fuerte que no siempre se puede abastecer. ¿Y cómo es ese circuito? ¿Que se cruzan y se lo llevan en qué? Bueno, algunos directamente van con su propio automóvil y llenen el tanque, ¿no? Claro, sí. Lo cual multiplicado por muchos miles de vehículos da una cantidad de litros. Pero también hay traslado en bidones, en tambores de 200 litros, en distintos recipientes, en condiciones que no siempre son las más adecuadas, que, bueno, que hacen que se lleven un combustible que en nuestro país cuesta la mitad prácticamente de lo que cuesta en estos otros países. Claro, quizás esto último se pueda controlar, lo anterior no, porque supongo que no se cruzan a cargar combustible, se cruzarán a hacer turismo, a hacer alguna otra cosa y después se vuelen, obviamente llenan el tanque. O quizás están o siguen en su propio recorrido, que tiene que ver con, en este caso, trasladarse por la Argentina y cuando le falta combustible, cargan. Pero por una cuestión lógica, por eso digo, no creo que esto altere demasiado. Quizás sí, Raúl. Lo otro sí me llama la atención, que se crucen con bidones y con esto y se los lleven, sí me llama un poco más la atención. Sí, sí, pero lo otro también. Hay lugares donde hay poblaciones que están cerca de un país y de otro, donde vehículos que tienen tanques de 50 litros o de 60 litros, recorriendo unos muy pocos kilómetros, llenan el tanque y vuelven, y ese traslado realmente se justifica en función de lo que se va a ahorrar de dinero, ¿no? Es mucha plata. Pagar a la mitad del precio el combustible con los valores actuales es importante. Bueno, Raúl, esperaremos. No hay, lamentablemente, un principio de solución al tema, por lo que usted nos cuenta, va a llevar días, no va a ser de un momento a otro, si es que se normaliza, ¿no? Con el correr del invierno, además. Sí, exactamente. Y lo que no puedo dejar de mencionar como representante de estaciones de servicio, es que esta situación nos está golpeando muy duramente a todas las estaciones de servicio. El no tener producto para vender en estaciones de servicio, que en general están muy golpeadas económicamente desde hace 3 o 4 años, puede resultar realmente lamentable para nuestro sector, ¿no? Nuestro sector en el año 2019 no tenía ventas suficientes. En el 2020, con la pandemia y la cuarentena, tuvo ventas que cayeron espectacularmente. En el 2021 hubo un congelamiento de precios en el mes de mayo, que hizo que nuestros ingresos se congelaran con gastos referenciados en inflación del 50%, y este año que podría recuperarse un poco las ventas, no tenemos producto para vender, así que para nosotros nos pega muy fuerte. Le agradecemos, Raúl, muy amable. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Una última, antes de que se me desconecte, Raúl, ¿está ahí? La última consulta que le hago. Con la nafta no está pasando esto, porque vi por ahí algunos mensajes en Twitter que hablaban de que ya faltaba también nafta super. ¿Está pasando eso? ¿Lo están empezando a detectar o no? En algunos casos pasa, pero en una intensidad menor que en el caso de gasolio, ¿no es cierto? Pero sí, también en algunos casos, en algunas zonas puntuales, está demorándose la entrega de nafta super. Pero no cree usted que sea una bola que termine, porque así como usted lo decía, lo marcamos el año pasado esto del gasoil, y hoy ya está el problema entre nosotros, ¿usted no cree que con la nafta pase algo similar? Daría la impresión de que no, de que no de esta magnitud, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que en el país se consume más gasoil que nafta, ¿no es cierto? Y que además la variación en el consumo del gasoil es más estacional, ¿no es cierto? Y varía fuertemente, según la demanda de distintos sectores productivos, sobre todo de los pecuarios, ¿no? Así que ahí, digamos, la situación es más variante y más inconveniente para nuestro país. Ahora sí, Raúl, le agradecemos. Sé muy amable, muy gentil. Tenga buen día. Hasta luego. Raúl Castellanos, presidente de la Cámara de Empresarios de Combustible.